hola aficiones creativos vamos a ver un poquito diferente estamos aquí para dibujar la cosa es que tengo que dibujar un personaje tengo que dibujar un personaje para un nuevo cómic tengo alguna idea de lo que voy a hacer el escrito me pasó unos datos unas notas de que es lo que quiere el personaje pero no estoy muy seguro de como lo voy a hacer entonces lo que voy a hacer hoy no va a ser ningún dibujo pulido como he hecho otras veces tampoco es así como cuando he hecho bocetos de páginas de que tengo una idea de lo que voy a hacer sino que voy a hacer un dibujo mucho más libre y la idea entonces es responder las preguntas de la gente que esté viendo el video o sino que se tranquilicen con el calmante sonido del lápiz sobre el papel yo cuadro bien la cámara y si bueno mientras tanto hay gente que ya está conectada, está Juan Bonilla hola granda, saludos desde Bucaramanga saludos pone dos emojis el segundo no tengo idea sé que es un movimiento como de victoria pero bueno yo soy viejo Anele Mac me gusta tu trabajo grande eres excelente desde Ciudad de Juárez gracias Anele Juan Bonilla gracias Juan Bonilla tu trabajo de calidad gracias y ahorita saluda a Kani y está por aquí también Luffy Monkey entonces lo que voy a hacer a ver si se actualiza este este chat que no se me está actualizando aquí en este creo que hay más gente que ha ido comentando ok listo María Yalba hola granda hola María Samuel Restrepo hola granda hola Somel hola con ustedes me gusta hacer este trabajo me gusta hacer este trabajo muchas gracias es bastante bueno me gusta que puedo decir este trabajo me encanta a mi Samuel Restrepo y Alba Torres en los grandes de Puerto Rico entonces lo que voy a hacer es un personaje pues para para un nuevo cómic eh aún no tengo muy claro que es lo que voy a hacer así que es una una muchacha es como una especie de muchacha revolucionaria eh tengo algunas notas del escritor que me ha dicho que de como es el estilo del cabello de como podría hacer la vestimenta pero entonces me gusta como empezar pensando en el rostro entonces voy a empezar a hacer un poquitico un boceto de rostro de como podría ser y ya después sigo todo el video va a ser así van a hacer bocetos muy sueltos de cuando ahí se desconectó estoy probando un de nuevo una conexión diferente como siempre ensayando ensayando y esta cámara no me cae en el otro brazo no le echo un adaptador entonces esa pega al brazo que está en la mesa entonces tiembla un poquitico cuando cuando demueve temblor espero que no suelva a desconectar dice Saludos grandes de Puerto Rico saludos Iván Aquino buenas tardes noches desde Argentina buenas noches desde Argentina buenas noches Iván y Janet Flores hola saludos indiciones muchas gracias vamos a empezar simplemente con una base de un rostro que muy probablemente lo cambie pero siempre me gusta como tener claro una idea de cómo es el rostro del personaje para sentirme como un poquito más identificado con lo que estoy haciendo no empezar como en el personaje como en blanco entonces quiero darle como un rostro que sea delgado pero que sea una persona como de carácter fuerte estos son bocetos muy sueltos como digo y ya iremos viendo Grutano decidió muy bien cómo es el estilo con el que voy a dibujar el cómic eso ya lo determinará cuando esté ya puliendo el diseño del personaje que hago unos hijos un poquito más finalizados y hago hijos con tinta ya sabré qué estilo voy a hacer quiero de pronto enfocar un poquito más en hacer tintas fuertes no me han enviado todo el guión entonces eso también me influencia en cómo voy a hacer el dibujo cómo voy a hacer el estilo de momento solo con lo que me dijo Matt que es el escritor me hago una idea del personaje pero ya en sí la historia él después me dará más datos que ya sí me ayudarán pues a determinar mejor cómo hago el estilo del cómic como tal se puede variar el estilo del dibujo pero el personaje sigue siendo la misma base bueno he sido que la conexión está un poquito inestable se me ha desconectado un par de veces a veces incluso me gustaría hacerle y obviamente yo hago este boceto este personaje y hago los bocetos pues le mando al al escritor todos los bocetos ya con mi concepto de cómo sería el personaje final y él ya decide qué le gusta qué no le gusta qué cambiaría y obviamente hago este rostro pues este rostro no sería el rostro con el que quería sino que lo sigo refinando un poco más hasta que encuentre algo que me guste y además ahorita hago el cabello porque en el cabello si tiene el dibujante el escritor me pidió una cosa muy específica para hacerle que es algo que tengo que ensayar a ver cómo me queda las orejas yo por mucho tiempo sí molestaba muchísimo creo que ya lo vi en este canal molestaba muchísimo con la forma de las orejas que todas las orejas tienen la misma forma básicamente las demás curvas pero si pueden ver los comien en verdad nadie le pone que va a las orejas como los dibujantes lo menos en lo que los dibujantes ponen cuidado cuando se trata de dibujar rostros bueno ok ya hay varios comentarios aquí está el último fue el de Janet entonces está Daniel Nicolás Fonseca Cristiano hola granda soy Luis desde Madrid Cundinamarca muchos saludos el paraíso de Denis hola granda puede que me esperen yo lo veo hola granda puede que me sabes le mande le mande videos a Cindy en mi jardín soy Denis de Serbia Europa saludos me gusta todo lo que haces eres un maestro en tu dominio claro que sí sí reconozco que es la persona vaya pues si le gusta las plantas Cindy tiene un video en el canal donde muestra a ti Denis y todo y se le dan de todo tipo de plantas es increíble lo que hace en su jardín un video que yo lo di con Cindy cuando me lo mostró cuando está editando y después lo vimos ya cuando está terminado es muy impresionante lo que está dando es un ejemplo también de pronto para la gente como conectando con el tema mío de cuando se quiere se puede vean el el esfuerzo que tiene para tener un jardín bonito en un clima que en verdad no parece que que se prestara para muchas plantas inclusive plantas tropicales en un país europeo y es realmente impresionante está ahí las ganas para hacer algo se puede hacer él es un buen ejemplo de esas metas entonces muchos salidos Denis eh Nahuel Martínez Burgelo buenas noches Iván desde Argentina buenas noches Lufi Monkey grande cobras por cima a quién es la pregunta yo estoy estudiando unos videos que si estaba en unos videos ahí están hablando de la gente que cobra por salud o la gente que cobra por firma pues de pronto eso ocurre en la gente famosa pues yo no soy famoso no tengo ínfulas de ser famoso no me veo cobrando firmas incluso si me volviera famoso pero eso es decisión de cada quien en muchos eventos por ejemplo he hablado con dibujantes que no voy a decir nombres de eventos porque hay mucha gente que le choca que tenga su opinión pero una opinión válida que él dice que hace otros países que no va porque en verdad él cuando va a eventos lo que hace es un negocio él no lo hace por caridad él no lo hace por 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 la honda del corazón sino que él cuando va a otro país él sabe que es cosa de negocio entonces él vaya a promocionar el arte promocionar la editorial de alguna manera promocionar lo que hace y también entonces cobra los 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 bocetos los bocetos no cobra los bocetos los videos que hacen en el evento y también cobra por firma él lo hace porque él de alguna manera está sacando de su tiempo de alguna manera está sacando de su tiempo para ir a estos eventos y entonces que le retuben por eso muchas veces hay artistas que no vienen aquí a Colombia otros latinoamericanos porque sabe que la gente uno le dice uy él cobra por firma qué horror no es que cómo le ocurre la firma iría a ser gratis no eso cada artista tiene el derecho de decidir si cobra pues la firma no porque si no actores ¿por qué está tan jodida la conexión aquí yo reviso cómo estoy conectado actores y gente pues ya reconocida en verdad lo que hacen es podrían que hacen la casa trabajando y con eso ganarían más dinero lo que hacen en un evento entonces yo entiendo por qué alguna gente cobra y es decisión de cada quien no soy yo como para criticar a los que cobran a los que no y ya también lo mismo si cobran es porque hay gente que ha aceptado pagar pero yo no incluso a mí me da mucha risa cuando me me piden que firme algo porque pues ¿qué gana con tener la firma mía? bueno esta no me convenció mucho me gusta no esta pero quiero hacerlo un poquitico más un poquitico más suave quiero que sea como ruda pero esta no sé no me convence mucho y esta el rostro no me traba creo que me gusta más los ojos así un poquitico más digamos gatunos un segundo tomo agua Fabiola Ramírez dice hola desde México hola Fabiola Nahuel Martínez Burguelo ¿qué plataforma me recomiendas para subir mis trabajos de cómic para hacerme conocer? para hacerte conocer cualquier plataforma pero eso depende de 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 ti no depende de la plataforma eres tú el que tiene que hacer bulla para que la gente te reconozca ya sea que lo montes en Webtoon que lo montes en Instagram que lo montes en DeviantArt que lo montes en cualquier parte eres tú el que tiene que encargarse que la gente llegue a tu cómic no pensar que simplemente porque lo montas en una plataforma ya va a a coger vistas o a coger seguidores que eso no ocurre así porque hay tanto tanto contenido en internet que si uno no patrocina uno no no publicita el trabajo y uno se va a perder el control además entonces hay unos que son digamos excepcionales y ya de por si vuelven como virales por su cuenta pero me parece a mí que es como la sano para un artista el no pensar así no pensar que uno lo que va a hacer tal vez viral sino que uno lo tiene que trabajar si ya empieza a crecer pues excelente es muy bueno eso pero uno tiene que trabajar por tiene que trabajar por por esos suscriptores por esos me gusta ese es un normativo porque mi canal de youtube no crece antes hace unos años mi canal está ya no muy bien tenía muchas vistas y estaba en crecimiento constante pero yo lo descuide incluso ahora pues el canal no lo considero como algo desechable yo le doy mucha importancia al canal pero tampoco le dedico mucho tiempo porque la prioridad mía es el trabajo entonces dedico mucho más tiempo a estar trabajando a hacer los proyectos que me encobre tristemente como como secundario entonces no lo publicito mucho estoy viendo como que opciones funcionaban porque hace un tiempo funcionaba bastante hacer promoción del canal en grupos de facebook pero siento que ya no es así yo no le echo la culpa no es que el algoritmo no eso es culpa de uno que no publicita el canal entonces no hay punto esperar que simplemente porque hay una plataforma la plataforma va a funcionar igual para todos no hay gente que ya tiene seguidores y esos seguidores traen más seguidores pero para los demás a nosotros nos toca trabajar para buscar eso entonces en todas las redes sociales es como decir eso en qué plataforma te recomiendo que monten todas pero no simplemente montarlas y quedarte así que es lo que hablo varias veces en los videos si gusta en los videos de portafolio no se trata que se monte el portafolio en una plataforma y ya los editorios van a empezar a llegar eso no ocurre así uno tiene que hacer el trabajo de de promocionarse Fabiola Ramírez dice parece tan fácil es cosa de práctica simplemente si uno está todo el tiempo dibujando se facilitan algunas cosas se facilita ver la estructura aquí por ejemplo uno puede al menos yo puedo ver la estructura del cráneo sin tener que hacer mucho detalle me busco una cosa por aquí que eso entonces estoy también utilizando algunas imágenes de Pinterest como referencias a ver qué se me ocurre con este personaje pero si es cuestión de ustedes práctica no es nada más que otra cosa llevo todo el tiempo dibujando así como cualquier otro oficio cualquier otra persona tenga la práctica hace que parezca fácil y no se trata que sea muy fácil una de las chicharlas que hará la gente pronto es muy típico el comentario el meme o como lo quieran decir de la persona que le dice un dibujante hágame un dibujo y cuando el dibujante le dice cuánto vale entonces la respuesta ah pero es que usted dibuja muy fácil usted lo hace un momentico es el hecho de siempre yo no cobro por lo que me demora haciendo un dibujo yo cobro por el tiempo que tuve aprendiendo a dibujar así rápido vean que todo eso son como variaciones del mismo rostro hay cosas como que quiero que sean los ojos más bien como sagaces diría yo como entrecerrados quiero que tenga unos labios gruesos y aún así con los mismos rasgos uno puede variar bastante el concepto del rostro y también quiero que tenga como unos pómulos pronunciados esta área me quedó muy grande pero ahí vamos ¿comentarios que no vayan a aparecer? ¿cuál es de razas que me recomiendas para mejorar los cursos dibujadas de la vida real? si no te puedes conseguir un modelo digamos de un humano existen algunas alternativas que te pueden servir para mejorar tu trabajo yo por aquí donde lo tengo si no le mostró tocará un video de esto tengo esto del concepto de costo de cada quien pero son una figura muy articulada estas son muy interesantes yo tengo la visión femenina y la visión masculina y el cuerpo es de silicona entonces se mueven y no se alcanzan las articulaciones es un millón de veces mejor que algo como eso que incluso lo tengo en mi mesa de dibujo porque me gusta hacer mis herramientas de dibujo cerca y esto es como un recordatorio de algo que la gente utiliza pero en verdad no sirve para gran cosa puedes coger algo como esto o una figura de acción más o un G.A. Joe grande y te puedes ir para mejorar el dibujo si no tienes un modelo en vivo eso es bueno por eso porque cuando tienes articulaciones entonces lo puedes articular de cualquier para las poses vienen otras otras figuras que son un poquitico menos como decirlo menos realistas pero también funcionan desde el punto de vista de escorzo solo tienes que ver la geometría del cuerpo y eso te va a servir para mejorar pero lo mejor es que estudies de cuerpos reales no necesariamente o sea si puedes conseguir una clase o un grupo de dibujos que sea de dibujo el desnudo es muy bueno también digo dibujo en vivo no fotos aunque se pueden conseguir muchas fotos de personas donde te puedes basar pero la diferencia es cuando se tiene la foto se pierde algo de la tridimensionalidad del dibujo entonces puedo decir recuerdo que si puedes dibujar de la vida real si no puedes conseguir un desnudo no importa pues utiliza amigos tuyos o cualquier otro familiares no es nudos pero simplemente dibujando de la vida real cuando te familiarices con la figura humana los escorzos se te van a facilitar mucho más pero si lo mejor para aprender de la figura humana es eso es dibujar de la figura humana no con muñequitos puede funcionar pero lo mejor es que cojas incluso si puedes salir de la calle sale y dibujas a la gente que esté por ahí poco a poco vas aprendiendo a manejar el escorzo pero no te guíes únicamente con libros de dibujo no te guíes tampoco si vas a aprender a dibujar figura humana no te fijes en manga no te fijes en cómic tienes que mirar figura humana realista y en lo posible de nuevo que sean en vivo no de fotografías puede parecer difícil pero complicado no es tan tan horrible tener un espejo y estar mirándose las poses para eso me parece muchas gracias de corazón son muy merecidas muy merecidas es otra cara que también no hay que mirar el dibujo para tener inspiración lo que hablamos un poquitico en que no se cogió tanto el tema como yo quería pero lo que se habló con Champe cuando se habló de mentores no necesita uno coger un mentor que sea de cómic para poder aprender a dibujar cómics se puede utilizar cualquier otra disciplina y ver la constancia o el camino que coge esa persona para llegar al punto en donde uno lo puede admirar y ese mismo son copiando uno en su área en los cómics por ejemplo o en el dibujo bueno esta me llama más la atención voy a seguir con esta y tomar otra para ver que tanto la puedo replicar que es algo importante cuando estoy diseñando un personaje primero hago un boceto como ese que hice donde tengo ya el personaje según como veo que me gusta ya lo empiezo a hacer más pulido y la idea es después lo replicar que lo pueda dibujar de una manera similar un par de veces no tiene que ser exacta porque lo voy a dibujar varias veces entonces poco a poco que lo vaya dibujando me voy desgrabando el rostro y los detalles que hacen que sean ese rostro particular el gato volador poco a nada comento en ese canal pero me he vuelto muy fan de tus directos gracias granda pues muchas gracias por ver yo esos envíos todo lo que hago en el canal y esos envíos se los estoy viendo más seguidos porque me parece eso que muchas veces uno escoge un tema y quizás no sea el tema que en verdad a la gente le interese saber mientras que en los envíos está la opción de que la gente pregunte lo que quiere saber la deuda que tiene directamente que puede ser un poquito más beneficio digamos un poquito desesperanzador no sé cómo decirlo porque muchas preguntas se repiten en una y otra vez yo sé que no no es como que no ahí me choca mucho esa respuesta no es que veas todos los videos de mi canal uno intenta responder las las preguntas aunque sean repetidas si ya hay una pregunta que es demasiado repetida si me gusta como hacer de pronto un tema un video que sea solo ese tema pero hay veces si uno como se cansa de responder lo mismo una y otra vez pero la idea del canal es eso que sirva para la gente que quiere dedicarse al cómico al arte como una forma de vida que pueda aprender de la experiencia que yo tuve que no comente los mismos errores que yo tuve o no sé si yo creo que tampoco es que me haga mucha énfasis en los errores míos pero al menos en las cosas que sí siento que me sirven y también como desmitificando algunas cosas que yo he visto que la gente habla de arte específicamente de lo del mundo del cómic que yo después de estar ya varios años metidos y hablar con otros artistas y con editores me doy cuenta que hay cosas que dicen que en verdad no sirven especialmente en lo que se trata de conseguir trabajo lo que he comentado ahorita Nahuel de la plataforma mágica donde lo encuentran a uno eso no existe es uno el que tiene que trabajar para conseguir trabajo de cómic no sirve que el trabajo hable por sí solo uno tiene que presentar el trabajo ya cuando el trabajo está presentado ya se habla por su cuenta pero el trabajo no se va a presentar solo no va a buscar los editores los editores no van a buscar el trabajo son muy escasos quizás si ocurra que haya un editor navegando y por algún motivo le salga una notificación de un artista que él no conoce y le quede gustando y quiera trabajar con él pero insisto es un caso raro 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 un segundo aquí frío gallego maestro cuántas veces has tenido ganas de dotar la pluma salvo desde bogotá no sé creo que si viene aquí en la cámara que aparece que cada rato se desconecta han notado mucho corte me gustaría saber cómo están viendo ustedes la transmisión porque si se está como parando por lo que estoy viendo como cada dos minutos no sé si ustedes están notando los cortes o se está cortando lo que estoy diciendo ok esta conexión no sé qué es lo que le está pasando que está tan inestable pero sí de botar la pluma no me pasa muy seguido por eso de que yo tengo una mentalidad de pronto un poquito diferente del travel comic de lo que tiene mucha gente no sé si de pronto estoy viendo que el local comentó que la transmisión se traba desafortunado quería hacer esta transmisión hoy pero la otra cámara la tengo descargada estoy usando una secundaria entonces parece que no está funcionando tan bien pero sí tiras la pluma no me pasa muy seguido por eso es que yo pienso eso como un trajo no lo pienso tan como arte como sí sino es un trajo yo tengo que cumplir con mi trabajo entonces no me puedo dar el lujo de lo que mucha gente habla pues de la página en blanco y todo eso porque yo tengo que cumplir con fechas de entrega entonces no me puedo dar el lujo de sentirme frustrado con lo que estoy haciendo tengo que seguir trabajando tengo que superar ese ese escollo y trabajar así no quiera así no sienta que no puedo es mejor hacer algo no malo pero al menos hacer algo con lo que no me sienta completamente satisfecho que no entregar nada entonces no es muy seguido que me pase eso de de botar la pluma y además que generalmente tengo varios proyectos al mismo tiempo entonces si me siento demasiado frustrado con algún proyecto que en verdad no puedo proseguir y tengo la libertad digamos del tiempo de que no tengo en verdad que entregar el proyecto y no tengo como ese afán de dejo de decir con otro al cambiar de proyecto entonces la mentalidad cambia y me puedo relajar un poco para no estresarme tanto aquí por ejemplo lo que estoy haciendo es que voy a saturar un poquito más de líneas el dibujo porque lo que estoy buscando es el rostro de mi protagonista entonces necesito más líneas de construcción de lo normal ya cuando vaya a dibujar anatómica de mi personaje para poderla seguir replicando entonces no tal cual como lo estoy dibujando aquí es como va a quedar en el en el cómic como tal hay cosas que por ejemplo el dibujo en la nariz dependerá mucho de la iluminación de los ojos también la estructura del rostro en sí cambia según la iluminación que tiene el el cómic y la escena como tal pero entonces de momento es eso estoy buscando memorizarme el personaje cambiándole cositas de lo que no me haya gustado todavía y hasta que llegue una versión que ya se contiene si puedo ya dedicarme a los otros aspectos del diseño del personaje incluso ahorita antes de que haga la transmisión voy a hacer unos bocetos rápidos para no dejar solo el dibujo del rostro que sería la parte del cabello que lo que quiere el el escritor es que tenga un peinado que hicimos un poquitico un tocado indígena pero utilizando lo que se llaman las trenzas de boxeador que es posible esas trenzas a veces es complicado entonces quiero buscar una manera en la que pueda dibujar esas trenzas y se dan las cosas de manera constante porque si este es el diseño del personaje lo voy a hacer dibujando un montón de veces en el cómic si es una miniserie supongo que salga en la mitad de las viñetas son 5 viñetas por cada página por ahí aproximadamente son 20 páginas ahí van 100 viñetas aproximadamente y si no estoy mal la cuenta si hay unas 100 viñetas por digamos que sea una serie de 4 números serían 400 viñetas que salga en la mitad hay que dibujar el personaje unas 200 veces seguramente si el protagonista va a salir mucho más tengo que sentirme como con el personaje y con todo el momento es que no sea demasiado complicado más la ilusión de complicidad complicidad bueno sí de detalle que el detalle en sí quiero hacerlo un poquito más realista que aquí tiene los ojos demasiado grandes pero es algo que se utiliza bastante en el cómic exagerar los rasgos de las personas realmente si es una persona joven ahora que pienso no sé en verdad qué edad tiene el personaje creo que en las notas del escritor no está no está la edad del personaje curioso bueno ¿qué más por aquí? todos los días estoy pensando en ese video de cuánto cobrado por un cómic lo tengo bastante empezado me falta hacer unas gráficas pero las gráficas me toman algo de tiempo para hablar de cuánto se cobra por cómic y esa de cuánto se cobra por cómic depende de cada quien no es algo que sea estándar depende de tu habilidad depende de tu experiencia depende para la empresa que lo que sea muchas veces incluso depende de la aplicación para que va a tener el cómic porque no todos los cómics son iguales el mercado entonces hay que pensar eso yo por ejemplo cobro diferente cuando hago un cómic para alguien de aquí en Colombia que cuando lo hago para alguien del extranjero hay que pensar en la parte de economía no es una diferencia monumental pero si pienso que la gente aquí en Colombia no está acostumbrada a lo que sería una tarifa normal para un artista entonces yo bajo un poco mi precio cuando cobro aquí en Colombia y entonces también depende lo que yo hago es haciendo cálculos de lo que son mis gastos mensuales y la experiencia que tengo el tiempo que llego trabajando en los cómic lo que sé se puede tener en cuenta lo que es la educación eso me da a mí un precio de cuánto cobro yo por hora cuánto es mi valor de hora ya sea en dólares o en pesos y basado en eso es que yo cobro ya teniendo esos valores ya cobro por hora eso es como la base que yo tengo y según ese valor por hora ya me dice cuánto vale cada página porque dependiendo del estilo que yo haga el cómic me va a tomar más tiempo menos tiempo lo que a la hora de el trabajo de momento es como el trabajo más sencillo que estoy utilizando pero que estoy haciendo entonces Geekle tiene un valor inferior a cuando hago cosas como por ejemplo este proyecto que es el proyecto más complicado o cuando traje para Geeky Metal o cuando traje para Black Mask se cobra más porque el detalle es más son más detallados más pulidos entonces eso permite que se se aumente la tarifa pero básicamente es eso cuánto es la tarifa que yo tengo por hora y entonces si tengo una página que me va a tardar 6 horas el valor es menos, si tengo una página que me va a tardar 8 horas, el valor va a subir entonces esa es básicamente mi lógica, entonces depende de ti cuánto es tu valor por hora cuánto pasa en tus estudios, tu experiencia cuánto vale tu hora de trabajo y una vez que tengas tu hora de trabajo, es muy simple simplemente multiplicas tu hora de trabajo por las horas que te demoras dibujando cada página y cuántas dos páginas son y eso te va a dar cuánto es acordado por el cómic es muy diferente lo que parece que cobraran o intentan cobrar por viñetas es que si tal página tiene tantas viñetas, cobro eso no, uno cobra es por página general, no por viñetas o por ilustraciones que tenga la la página como tal entonces vean que por ejemplo ya en este paso como se empezó aquí con el personaje muy suelto el boceto muy muy suelto encontré un rostro que ya me llama la atención y lo que hago es volverlo a dibujar y cada vez que lo dibujé lo estoy tirando un poquito más realista porque cada vez que lo haga más realista entonces ya me va a dar el rostro finalizado entonces estoy haciendo muy caricaturesco pero tiene como los rasgos que yo quería labios gruesos el detalle pues de la nariz los ojos un poquitico como así lo que hicieron como ojos de gato ojos oscuros cejas gruesas pómulos altos y lo voy puliendo cada vez más para que quede más realista entonces eso me va a dar una idea de cómo va a ser el personal finalmente y cada vez lo sigo dibujando hasta que ya llegue de nuevo al punto que quiero siempre empiezo como con la base realista ya después elegiré si lo hago un poquito más caricaturesco que no creo que este cómic se ve para un estilo más caricaturesco pero de pronto una línea más sencilla o utilizando más fuerte las sombras pero entonces poco a poco lo voy puliendo voy a intentar hacerlo otra vez más con algunos detallitos más realistas acá y voy a hacer otro ejemplo con unas sombras marcadas a ver cómo me queda el personal porque sí creo que voy a utilizar más sombras en este cómic Alejandra Pardo Granda ¿en dónde estudiaste? lo que yo he aprendido siempre he dicho que soy autodidacta lo cual es cierto yo soy autodidacta en lo que refiere a dibujo y lo que refiere a cómic yo aprendí en una época que era un poquito más difícil que ahora que cuando yo estaba empezando a interesarme por el cómic finales de los ochentas principios de los noventas no había internet entonces uno tenía que ir a buscar la información en las librerías en las librerías y en las bibliotecas entonces yo me recorrí todo Medellín buscando libros de cómo dibujar y cómo dibujar cómics en las bibliotecas y prestaba cuánto libro había de cómo dibujar cómics me acuerdo que había uno muy bueno en una biblioteca con fama en el centro hasta que un día se lo robaron tristemente se lo robaron en una digamos que en una escuela después de que la información acá me cambió fue que sí pasó fue una época en que me gusta mucho dibujar cuando acabé el estudio pues del bachillerato está el hecho de bueno cuando salga de estudiar bachillerato ¿qué quiero hacer? tengo que escoger una carrera y era también pensando pues por la presión de los de en este caso de mi mamá que también tenía que escoger algo que me diera para vivir entonces busqué una carrera que tuviera como algo algo de relación con lo que me gustaba que era el dibujo entonces estudié en la universidad unos semestres de ingeniería mecánica que me gustaba pues a mí me gustó mucho la mecánica y me gusta cómo se construyen las cosas y cómo funcionan las cosas entonces ingeniería mecánica me pareció una buena carrera para estudiar pero no la completé y después de que me salí de la de la ingeniería mecánica por varios motivos estuve trabajando por un tiempo y después decidí como volver a estudiar y lo que hice fue que me metí en una escuela de arte en una ciudad cercana acá que se llama o se llama no sé si en verdad toda sigue hasta el año pasado creo que todavía estaba pero había como planes para acabar o algo así que era la escuela de arte en la de OELS ahí me metí a estudiar diseño gráfico publicitario de nuevo con la idea de meterme a aprender o tener un título que me sirvió de manera profesional pero si soy honesto es poco lo que en verdad aprendí en la escuela que no supiera por trabajo porque yo ya llevaba tiempo trabajando en varias cosas ya trabajaba había trabajado en cómic había trabajado en ilustración y en el momento en que empecé a estudiar ya había trabajado en una agencia de publicidad y mucho de lo que me enseñaron eran cosas que en verdad yo lo veía que no se aplicaba en realidad para mi trabajo en la agencia el estudio o sea si estudié en alguna parte pero mi estudio real lo que me ha servido ha sido autodidacta Brisa Javanera dice saludos Brisa Erick Borges llegando desde Barranquilla que es más viejo Erick Borges Granda ¿qué tanta libertad tienes a la hora de adaptar un guión? o ese varía con el escritor varía con el escritor hay unos escritores que le gusta que uno aporte cosas como otros que son bastante estrictos y no permiten que uno tenga la libertad para cambiar nada de lo que ellos escriben un escritor que me va bien trabajando es con Mark el que estuve haciendo el cómic de he hecho bastantes cómicas con él entonces no entendemos si él tiene sus ideas y yo las adapto de pronto para que sean mejores pero me ha tocado a otros escritores que si en verdad no permiten que uno cambie casi nada de lo que ellos tienen en el guión entonces eso depende del escritor depende del editorial no es una respuesta que uno puede decir que siempre va a ser igual Daniel Nicolás Fonseca Cristiano dice oye Granda una pregunta tú has visto los canales de Echando Trazos y Danny Parker son de cómic qué opinión tienes de ellos si los he visto hace mucho tiempo no los veo generalmente no me gusta ver mucho me gusta ver canales de dibujo el problema es que me gusta ver canales de dibujo entonces cuando yo veo youtube generalmente solo consumo youtube cuando estoy en la mesa de dibujo cuando estoy con mi esposa viendo televisión vemos películas o alguna serie entonces no veo youtube y por fuera de estar en la mesa casi no lo veo que prefiero otras cosas entonces esos canales que son de dibujo se me dificulta verlos por eso porque estoy pegado en la mesa entonces simplemente escucho y no me pierdo la parte de dibujo que me parece interesante entonces casi no los veo creo que al menos a Danny Parker estoy suscrito pero hace mucho mucho tiempo no veo videos de él bueno es ese no hay mucha variación pero me gusta más este unos rasgos más marcados vamos a repetirlo vamos un poquito más abiertos creo que me quedó la nariz dice ¿qué me recomiendas sobre los derechos de autor para un cómic autopublicado? no te voy a recomendar nada porque en estos días voy a hacer un video hablando únicamente de derechos de autor estoy esperando que una persona que invité que se experta en eso me confirme el día en que pueda pero entonces ahí vamos a responder absolutamente todas las las preguntas que pueda hacer sobre el cómic autopublicado que va a ser mucho más eficiente de lo que yo pueda responder porque yo tengo algunos conocimientos de derechos de autor y he registrado algunos productos pero esta persona sabe muchísimo más sabe muchísimo más del tema y se le puede preguntar absolutamente cualquier cosa y va a resolver todas las dudas lo único que se te puedo como decir si tienes un cómic autopublicado es que lo puede registrar en la oficina de derechos de autor de aquí de Colombia o del país en el que se puede registrar pero si es un producto ya realizado una cosa que la gente no entiende es que las ideas no se pueden registrar tiene que haber un producto físico o no físico tal como tal pues un producto digital pero sea una cosa que ya sea realizada que esté hecha que tenga sustancia porque uno puede simplemente tener una idea una idea es un cómic sobre carros eso no es nada incluso si uno tiene los personajes pensados eso no es nada si uno tiene todo digamos toda la historia pensada y tiene todos los personajes hechos pero no está concreto eso no se puede registrar tiene que aplicarse esas ideas a un producto real sea un libro por ejemplo un libro que puede ser un libro resumen de la historia con todos los personajes lo que se podría conocer como una biblia eso se podría registrar o ya un cómic terminado eso sí se puede registrar pero ideas no se pueden registrar el paraíso en esta pregunta no sé por qué en la notificación tu video directo me dice que es privado y luego entre por tu canal y aquí por el video es porque yo siempre que hago un en vivo me gusta hacer los en vivos aunque sea con unos minutos de entelación ponerlo en programado para que la gente que le interese ver el video se pueda meter y no se pierda ningún pedazo del video ya sea me gusta normalmente con una hora o solo de entelación hoy por ejemplo lo iba a hacer pero uno de mis gatos se escapó y pasaron unas cosas entonces no pude hacer la notificación del video antes entonces quedaba como muy poquito tiempo para hacer el video si se dan cuenta lo hice como con 15 minutos de entelación la notificación pero antes de este video que están viendo lo hice el video como lo hago siempre y me equivoqué y apreté el botón que no era entonces en vez de ponerlo ahorrarlo pero el estudio el youtube estudio del celular que es donde manejo yo la parte de publicación cuando uno hace un video en vivo se demora casi 24 horas en procesar el video no importa lo que se demore entonces mientras estaba procesando no me daba para eliminarlo entonces lo que hice es que lo tiré a privado pero quedó en la notificación para la gente y volví a hacer este video ya con la notificación nueva pero algunas personas por ejemplo Eric fue uno de los que me comentó que el video parecía privado porque le llegó la notificación cuando metían apareció el video privado y no le llegó la segunda notificación que es el que está viendo en este momento fue por eso porque hice un video duplicado por un error bo creo que hay un montón de preguntas la señal de ellos bueno si de nuevo que pena que no se esté trabando la señal pero bueno es algo que no puedo controlar ya una vez que inicie tocaría iniciar otro envío y esa no es la idea lo que se va a hacer es que voy a hacer otro envío espero de nuevo estoy intentando no he podido cuadrarme todavía con la responsabilidad porque hay algunos proyectos que no puedo mostrar en vivo entonces me toca hacerlos como calladito sin publicar nada pero estoy intentando organizar proyectos para hacer todos los días de modo que pueda al menos hacer dos envíos diarios y quiero hacer otra cosa que es dedicar los domingos a mostrar algo por ejemplo el video pasado fue que creo como es el video pasado no fue mi portafolio o si bueno hacer los domingos mostrando algo ya sea un trabajo mío pasado o mostrar algún artista de cómic que me haya influenciado con algún cómic de ellos algún libro de ellos entonces eso es lo que quiero hacer los domingos y hacer envíos al menos dos veces en semanas probablemente los martes y los jueves o al menos martes o jueves uno de los dos días pero si hacer al menos un envío un envío semanal y los días que no haga en vivo hacer de pronto un video temático si he editado algún tema específico del que yo quiera hablar que ya lo tengo organizado por ejemplo ese el que tengo organizando en su momento que es sobre distribución de cómics para hablar sobre los errores de la distribución de cómics aquí en Colombia de por qué no sirve el método que mucha gente está utilizando para publicar cómics y es copiando el método de Estados Unidos entonces voy a hablar sobre cómo es la distribución de cómics de Estados Unidos bueno y aquí comenta Luffy que el video se traba Diego Cuervo Granda con tu trabajo y tu línea ¿tú te sientes capaz de trabajar en una empresa de animación o de dos juegos? sí yo ya trabajé en una empresa de animación trabajé seis años creo haciendo animación eso es lo que también les tengo que mostrar pero yo ya trabajé haciendo animación entonces sí me siento capaz de trabajar en animación incluso la animación que yo trabajaba era diferente de la que se trabaja ahora ahora mucha gente está trabajando con lo que es animación limitada básicamente hay programas como el Tomb Boone en donde lo que se hace es que se hace un ring en el personaje y se maneja el personaje casi como si fuera una marioneta entonces en alguna forma aparte pues de el dibujo básico del personaje ese tipo de animación no más parecía la animación 3D que la animación tradicional sin embargo yo sí trabajé en animación tradicional y sé que puedo hacerlo pero no me gusta si me toca por algún motivo que ya no puedo volver a conseguir trabajo en cómic sé que podría volver a trabajar en animación pero no es algo que yo diga uy que bacano otra animación no es un trabajo que me guste hay que ver de pronto ahora el método de animación que se maneja pues limitada y con eso si me cambiara la idea pero me parece un trabajo un poquito más mecánico de lo que yo se acostumbraba a hacer en cómic y en cuando hace animación que es más artístico de alguna manera que tiene más plasticidad los movimientos y lo que estoy haciendo entonces no sé si en verdad me gustaría trabajar así de esa manera que no me parece que es como manejar marionetas quizás alguna vez si de pronto me interagiría como hacer un un cortico animado como una especie de tices de alguno de los de los proyectos míos simplemente por retomar la parte de animación que si es bonito como ver las imágenes como cobran vida si es algo que es interesante y es llamativo yo creo que con el rostro no voy a molestar más ya es menos el rostro que tengo este se nos quedaría pero está como entre estos dos sería como la idea que tengo de del personaje ya lo puedo colir un poquito más pero entonces voy a traer un poquitico a la parte del cabello que es un cabello muy específico el que quiere el el escritor los editoriales independientes en Estados Unidos a la hora de reclutar dibujantes que buscan exactamente aplica que tenga un estilo peculiar o marcado es que tienes que definir por ejemplo que es independiente porque mucha gente Marvel DC y Dark Horse de alguna manera porque Image aunque tiene mucho trabajo se considera independiente porque cada artista es dueño de su propiedad intelectual entonces por ese sentido se considera que es independiente y hay otro otro nivel de editorial que mucha gente no piensa que es lo que se conoce como Small Press y son esos editoriales que tienen muy poquitos títulos incluso muchas veces son editoriales que lo único que hacen sacan títulos en donde la persona que crea la editorial es el dibujante o el escritor entonces son trabajos de operaciones de alguna manera de muy pocas personas de 3, 4 personas yo he trabajado con con algo de Small Press por ejemplo lo que sería lo que hago con Giger es un Small Press porque toda la operación la manejamos entre 5 personas básicamente que sería Sam el escritor que es el escritor editor y el que se encarga de conseguir los fondos estaría yo como dibujante y entintador estaría Chun Li que sería la colorista y está Peter no me acuerdo el nombre de Peter que es el que hace los textos eso es lo que compone la editorial de Sam está también por ejemplo Unstoppable que es de un amigo mío a él solo le he hecho portadas pero básicamente Jay es el editor no es el escritor otra persona que se encarga de la edición y estoy yo como otro dibujante soy yo como portadilla entonces son operaciones muy pequeñas lo que busca en la editorial está la diferencia independiente si puede ser estilo lo que el estilo case con el trabajo de ellos en lo que sería por ejemplo Dark Horse es que case con las propiedades intelectuales que ellos tienen y más lo que ellos buscan es que la gente llegue con sus propias propias propiedades intelectuales y que esa propiedad intelectual case de alguna u otra manera con la línea de producción o la línea editorial que ellos manejan esa línea editorial cambia de año a año hay veces que pronto es más hacia la ciencia ficción hay veces más hacia la fantasía un poquito más hacia la acción entonces eso va cambiando dependiendo de la gente que está en Image y lo que más se vende en los puestos de revistas de alguna manera eso influencia Image hacia qué lado se tira editorialmente Small Press es una mezcla que el estilo case con lo que ellos quieren y que el artista sea económico porque de nuevo como Small Press son cosas pequeñas entonces tienen que mirar mucho la parte económica para eso en mi país son las 3 de la madrugada pero me gusta lo que etapas dibujo el cómic es muy simple o sea el cómic como tal de proceso serían boceto estarían los prebocetos que por ejemplo yo aquí tengo un cómic que lo tengo en preboceto este es un cómic que también creo que lo voy a poner en un video el jueves este es un cómic para la fiesta de Libra de Medellín este es el preboceto es una cosa muy pequeñita puedes ver el tamaño de mi mano comparado con el dibujo es algo pequeño simplemente lo que me da una idea es lo que ocurre en la imagen la composición de la página como tal aquí son 4 páginas de este paso que es el preboceto que en inglés se conoce como thumbnail no es storyboard no es nada por el estilo por favor no le digan storyboard a algo que están haciendo para cómic esto es un preboceto o en inglés el thumbnail de ahí pasamos a lo que se conoce como el layout o lo que conoce como row que son bocetos el del tamaño ya que van a quedar esta es la página ya completa el tamaño no sé si se alcanza que son todos los estoy dando yo con líneas azules el preboceto es gente que lo hace con lápiz y eso es pasatinta entonces esto sería ya el boceto layout o rows los rows así así que bien claro esos bocetos y ya después sobre esto estaría el dibujo en lápiz y después del dibujo en lápiz estaría la tinta yo por ejemplo estoy saltando la parte de lápiz y hago directamente sobre los bocetos o sobre el layout hago ya tintas de ahí estaría lo que sería el color y estaría pues estos textos pero son como los pasos básicos pero boceto boceto lápiz y tinta son cuatro pasos básicamente Juan Bonilla se ha inestable bueno si ya si Freddy Gallego espero que ya para la transmisión del jueves esté más estable y no haya tantos problemas de transmisión voy a hacer un bocetico aquí más o menos como sería el cabello voy a hacer varias cabezas para hacer varios bocetos rápidos de ese cabello en perfil en frega llegó gracias maestro por su consejo estoy trabajando en un proyecto en el cual me pagan por ilustración y me encanta pero no me gusta lo que me piden dibujar y me gusta arte únicamente y si es arte pero nosotros somos o sea si te quieres dedicar a esto te toca aceptar que a veces te ha tocado trabajar en cosas que no te gustan la mayoría de las veces te ha tocado trabajar en cosas que no te gustan aunque lo que está haciendo te guste que es dibujar te ha tocado trabajar en cosas que no te van a gustar porque no te va a gustar la historia porque no te va a gustar los personajes porque no te va a gustar la gente con la que estás trabajando pero son cosas que pasan por ejemplo cuando yo estaba trabajando animación a mí la animación después de un tiempo me dejó de gustar pero lo seguía haciendo seguía trabajando en animación porque era algo que me daba dinero por eso que alguna gente dice que yo simplemente soy un capitalista que solo piensa en dinero pero si yo tengo mis proyectos y quiero dar mis proyectos pero cuando estoy trabajando en esto en un cómic que no es mío yo sé que yo soy de alguna manera una herramienta de algo más ya sea el escritor ya sea el editor que pueda dar mis aportes y a veces pueda dar mis aportes pero no siempre es así entonces la idea no es frustrante sino buscar como un desahogo con otra cosa que te permita trabajar en esto que no dibujar tampoco es que sea tan difícil tan complicado hay trazos mucho más difíciles pero entonces busca un desahogo yo lo que tengo lo que tengo yo el problema es que yo dibujo trabajando o trabajo dibujando tengo mis propios proyectos que son de dibujo entonces yo lo que hago para relajarme no son mis proyectos personales que mucha gente hace eso tiene su trabajo y lo que hace para relajar es tiene sus proyectos personales yo me relajo haciendo carpintería esa es la manera como yo me relajo entonces hay que buscar como ese desahogo que puede tener uno para sacar la creatividad y para mí el desahogo es carpintería que también es una cosa que me parece creativa y me permite descansar de el dibujo tanto de mis trabajos como de los proyectos personales la idea es que el personal detenga eso que se llama las trenzas de boxeador o de boxeadora que simulen como un tocado indígena contamos de transmisión vamos para una hora nos quedamos otros 15-20 minutos más Erick Borges grande ¿cuál sería el error de mucha gente cuando quiere ingresar a la industria del cómic? pues aparte de lo que ya hemos hablado de el creer que simplemente tener un buen portafolio va a ser que el trabajo venga por sí solo ese es el mayor error uno tiene que buscar el trabajo por su cuenta y de pronto lo que acabamos de comentar el no ver esto como un trabajo simplemente verlo como yo soy una persona creativa yo voy a hacer cosas creativas no, eso es un trabajo entonces a veces va a tocar hacer cosas que a uno no le gusta entonces mucha gente de pronto piensa eso y no se mete a proyectos porque no no tiene que ver como con su creatividad o con su con su con sí con lo que le gustaría estar dibujando pero entonces esta es la diferencia uno quiere hacer cómic porque quiere contar algo que es una opción válida en el caso te puedes pegar de proyectos creativos en los que tú creas ya sean propios de otras personas que ya si pagan o no es relativo y lo otro es que yo quiero hacer cómic porque veo el cómic como un trabajo en ese caso es en parte lo que yo hago porque yo también quiero contar mis historias pero para mí el cómic es un trabajo entonces yo hago lo que me ponen a hacer lo que me piden hacer yo lo dibujo por esto aquí esto ya se va a grabar todo pero simplemente necesito como una idea de lo que podría ser el cabello para ya hacer un trabajo más terminado un dibujo más terminado quizás incluso lo haga asimétrico ¿qué más? pero sí ese es el error que mucha gente si te hablas de entrar en la industria del cómic es que te integras el cómic como trabajo entonces por un lado de pronto el no ser autocrítico el no ver en verdad en qué nivel de dibujo están qué tan capaces son de pronto de rendir en un trabajo de responderle a un editor de responderle a un escritor el creer que están en un nivel que en verdad no lo están el no prepararse ese es un error grande que mucha gente cree que ya tiene el nivel y lo he visto mucho incluso en Nueva York sé muchísimo cuando uno da relación de portafolios hay gente que uno ve por encima del hombro del editor encima del hombro del artista que le está mostrando el trabajo en un editor y uno diría esa persona no está para estar mostrando el trabajo qué triste es pero todavía le falta entonces está esa parte con que me llama la atención a ver si de pronto puedo que no estoy seguro cuando tenga el diseño ya termina montando en Instagram pero lo que no prometo porque tengo que hablar con el escritor a ver si sí puedo montar el trabajo ya cuando esté ya el boceto el diseño el programa terminado dónde estamos acá creo que ya voy a dejar las preguntas hasta el que está en 8.30 y de ahí termino comentar porque creo que hay muchos que me faltan responder dice Ricardo León Gaviria Silva me dificulta la degramación y composición de las páginas los planos y eso como los mejores aspectos yo diría que la mejor forma de hacer es imitando entre comillas con observación mira cómics que te gusten que te parezcan bien atractivos y observa qué es lo que hace ese artista para que sean llamativos cómo maneja la composición de las viñetas qué ángulos utiliza entonces copiar eso por ejemplo algo que yo hago también miro cómics y miro películas saben que tienen cuadros que me parezca interesante a mí me parezca interesante estudiar de películas por el hecho de que los directores de cine tienen la limitante de de el el recuadro de pantalla que es uno en la página de cómic pues si tiene la página como tal completa pero uno puede si la divide de cualquier manera con cuadritos pequeños grandes es una página completa pero el director de cine o de televisión siempre tiene el mismo rectángulo cómo hacer la composición así entonces es algo muy interesante que uno puede estudiar esas limitaciones para ver cómo hacer algo bastante creativo entonces es simplemente estudiar de otra gente ver qué hacen ellos y empezar a como hacer como una biblioteca mental de estos ángulos me gustan y utilizarlos ya va a llegar al punto en que esos ángulos van a ir variando hasta el punto de que ya se hagan cosas que sean completamente originales entre comillas entonces llega un punto en que no ya lo que estoy haciendo de composición es mi composición no estoy copiando a nadie que funciona que se ve bien y que a mí me gusta cómo puedo yo replicarlo de alguna manera a ver si me cabe otro por aquí dice Inesponse hola gran saludos desde Tandil Argentina saludos Diamanteluz manda saludos hola Nathan Schwartz hola gran ¿cuál es tu motivación y consideras que tú eres tu propia compañía? mi motivación son varias cosas por un lado cuando hago cómics como este como este ejemplo en particular como cuando hago Geek Gear la motivación es la paga siendo completamente la motivación cuando yo hago un trabajo que no es mío es la paga que me paguen en cosas ya con algunos proyectos por ejemplo el trabajo que estoy haciendo con Mark de la historia del cine en parte es el dinero y también porque la historia me gustó mucho entonces quiero ver que la historia se realice cuando son proyectos míos la motivación si es que hay una historia que yo quiero contar quiero que esa historia salga al público quiero que la gente se entere de esa historia por ejemplo lo que hice con raza antigua que lo dejé a medias pero pienso retomando es que me parece interesante ver una manera diferente los mitos y leyendas colombianos entonces mi motivación es eso que la gente conozca los mitos y leyendas colombianos pero de una manera más interesante como la gente lo conoce ahora con Terro Nocturno mi motivación era crear un cómic que les sirviera a los niños o a los jóvenes para que superaran sus miedos entonces cuando es un proyecto mío es que la historia me llama la atención ni quiero contarlo con la historia cuando es un cómic que no es mío la motivación es es el dinero es que me paguen puede sonar feo alguna gente pero sí lo que quiero es que obtener ganancia con ese con el proyecto por eso tengo proyectos personales porque está ya parte la parte creativa donde yo quiero expresar algo se puede expresar con el cómic de otra persona sí, cierto poner los dibujos pero por ejemplo en ese cómic es más es la ideología política del escritor que no tiene nada que ver con la mía él quiere contar su historia yo soy una herramienta para él y si soy mi propia compañía sí de narrativa entonces soy mi propia empresa además en la parte de publicación con lo que fue Terro de Nocturnos recentivo con Fantasmagoria yo también estoy produciendo contenido e incluso trayendo artistas para que también produzcan su contenido para que publiquen lo que están haciendo entonces sí me considero mi propia empresa incluso tengo mi marca registrada creo que ya esa marca venció tengo mi marca registrada como empresa no estoy registrado porque no me favorecía estar pagando impuestos y haciendo que los productos que hacía yo era para el exterior entonces no le he sentido a crear una empresa acá pero estoy en pasos de hacer una asociación con una persona de Estados Unidos para generar una empresa allá de Entrecasa hola saludos de Santa Fe de Argentina saludos Samuel Restrepo como le digo muy bien Samuel Restrepo saludos Leonor de Hoyos saludos que gratificante trabajar en lo que te apasiona admiración y respeto a tu talento y creatividad muchas gracias Luis Monkey he oído que dicen que se tiene más libertad creativa en un webcomic que en un cómic tradicional ¿qué opinas de eso? porque de pronto por el hecho de que el webcomic es autopublicado entonces tú puedes publicar lo que te dé la gana y de alguna manera no dependes del pago porque si estás publicando en webcomic de nuevo la mayoría de gente que publica en webcomic no recibe una monetización una remuneración constante por el trabajo sí es cierto que se funciona como por ejemplo YouTube que se monetiza todo pero hay gente que dependiendo de las vistas que tiene la monetización que alcanza a tener es muy bajita es muy poca entonces digamos que la motivación no es esa y existe más de esa porque como no existe digamos esa atadura hay que responder a un público por el contenido simplemente cuentas lo que tú quieres cuentas lo que te da la gana y ya la gente llega a leer si se hace un cómic impreso para una editorial por ejemplo es uno de los motivos por los cuales las editoriales imprimen sí están los escritores que tienen la idea de contar una historia pero toda la editorial como todas las empresas del mundo funcionan por el dinero por la cantidad de dinero que se recoja entonces si tu cómic no recoge dinero no se va a poder publicar entonces por eso obviamente tiene más libertad porque no está esa presión de no es que si no hay dinero no publico tú decides si publicas o no pero ya cuando te comprometes a publicar por tu cuenta tienes que recuperar esa inversión es muy diferente ya sea con la editorial establecida tienes que responderle entre comillas responderle la editorial para que ese cómic ese dinero que invertiste y cómo lo recuperas vendiendo producto entonces tienes que asegurarte que el cómic que está haciendo sí le gusta a la gente si sea algo que la gente quiera consumir vamos a hacer un bocítico rápido el cuerpo de personajes según las notas del editor ya tengo una idea bueno voy a presentarle estos estilos al escritor son similares a cuál de ellos se escoge y ya saber entonces con cuál termina la composición del personaje el rostro es muy diferente porque si el rostro de pronto me inclinó más yo hacia el diseño que yo tengo pero le voy a dar esa opción al escritor para que tenga y escoger el peinado que pronto más se acomode la edición que tiene quisiera muy específico lo que quería presento un poquito de agua IAMR dice ¿qué implementos usas para bocetos y definición? yo tengo un video ahí sí tengo que decir que vayan y busquen el video de mi canal que lo pulaño que habla de qué materiales uso es materiales dibujo son como tres videos que hay en conjunto materiales de dibujo o materiales para hacer cómic que es como el video básico que es lo básico que necesita para hacer un cómic si me recuerdan lo puedo poner en los comentarios fijados de este video cuando esté ya publicado está otro que son mis implementos de dibujo y el otro que es cómo organizo mis implementos de dibujo básicamente utilizo para hacer bocetos portaminas de mina de color utilizo tres colores rojo azul y verde en el video explico por qué son mina .7 para hacer el dibujo antes de utilizar lápiz ya no estoy utilizando lápiz solo utilizo lápiz para bocetear por ejemplo en este caso que estoy boceteando un perronaje y para el dibujo final utilizo tintas que utilizo estos Stadler que son micro liner creo que es que se llaman yo los conozco como rapidógrafos de echables que son de varios calibres y también utilizando unos plumones que son de Tombow que son estos que son dos diferentes eso es básicamente lo que utilizo Janel Flores hasta luego te tengo que dejar termino mi tiempo de trabajo a ver si todavía estás en el chat cuando llegue a mi casa bendiciones saludos para Cindy muchas gracias por verme ahí va a quedar el video y te comento que esta semana espero montar otro más Daniel Nicolás Fonseca Cristiano oye Granda que te parece el arte de Jim Lee me gusta no es de mis artistas favoritos pero no he podido quitar el mérito de que el arte de Jim Lee es un arte muy bueno es muy bueno además se trabaja muy rápido a mi no me influenció el arte de la muchachita si lo he influenciado pero de nuevo me parece bonito si me parece que hay algunas cosas de algunos dibujantes de dibujar todos los rostros iguales pero pero la técnica que él maneja muy buena y el dibujo de él es muy rápido que es algo admirable porque todos los detalles que tiene aún así alcanza a dibujar bastante rápido ghost hombre libre hola hombre gordo como niña grande cuando le dices a Candy que hagan en vivo no sé yo lo he dicho varias veces pero hay planes para hacer en vivo no sé cuándo lo hará creo que no hace uno desde la otra casa cuando viene una señal de internet más mala de lo que hay ahora y yo le he dicho no sé ella ya decidió ella lo que hace es que pone los videos en de lo que está haciendo o algunos de los videos no todos en estreno creo que es que llama entonces ella puede comentar a medida que la gente va viendo el video o ella va comentando en vivo con las demás personas cuando tomamos de video una hora catorce Hongyu grande si tuvieras que definir lo que dirías lo que define un dibujo de cómic que sea estilo cómic y me refiero como trabajar las líneas como hacer que así sea un dibujo de una sola mano suelta en la nada parezca una mano estilo cómic no hay nada que sea estilo cómic es una cosa que pronto la gente confunde que es estilo cómic no hay estilo cómic como tal al menos ese es mi punto de vista no hay nada que defina que sea estilo cómic lo más cercano que podría yo decir que ese estilo cómic sería líneas definidas no hacer algo como estaba yo empezando a hacer en este en este dibujo que era sombrear aunque muchos cómics ya utilian la técnica ya no dice usted limitaciones técnicas para que no se pueda hacer cómic con cualquier cosa con grafito con óleo con acuarela con cualquier técnica para mí lo que define un cómic es que cuente una historia entonces así como dibujo estilo cómic para mí no existe no existe tal cosa que sea que yo pueda denominar eso es un dibujo estilo cómic porque cualquier dibujo se puede utilizar para narrar una historia lo importante es que narre algo que cuente una historia entonces estilo estilo dibujo como tal para mí no existe estilo cómic como niña grande cuando le dices a candy que ponga un vivero cuando tengamos la casa propia gozo hombre libre yo me inspiro en Jason Burroughs no lo conozco probablemente he visto el arte pero yo para nombre soy pésimo Daniel Nicolás Fonseca oye grande ¿por qué no traes en DC Comics dibujando super en DC pero no me han contratado o sea no trajo en ellos no trajo en los cómics de DC porque DC no me ha contratado no porque ellos no quieran ellos no me quieren a mí Nahuel Martínez Burg Nahuel Martínez Burgelo hay trajo para la animación tradicional porque me fascina estar 24 horas dibujando si para todo tipo de animación hay trajo creo que ya no va a seguir dibujando voy a acabar de contestar los dos meses para terminar la transmisión Samuel Rocepe que hiciste charla no tengo idea que es eso Diego Cuervo o que te llamen solo para diseñar personajes en una película que es el trabajar en concept Telemides he diseñado algunos personajes pero me gusta más la parte narrativa me gusta más la parte narrativa que simplemente hacer ilustración Jorge Alberto Guatavita del Tran oye Daniel muchas gracias Pantocho Zama saludos desde Chile saludos Pantocho eh Pantocho no Pantocho Pantocho Zama Samuel Restrepo saludos desde la cocina de mi casa saludos desde el estudio de mi casa Nathan Swartz ha yo me relajo en el cuidado de suculentas y plantas gracias a Candy junto con bien dos gustos ahora yo estoy voy a empezar un huerto entonces eso me va a servir para relajarme hacer otras cosas un poquito actividades más físicas Udan Arta hola Carlos como vas que más Udana ahí sé que tengo un poquito descuidado el grupo de Fico ahí vi que llegó un mensaje no lo he leído porque como ustedes saben yo tengo como cientos horarios para los mensajes pero la idea es que empecemos a a volver a retomar la narración con Fico para hacer planes de Fantasmagoria todavía creo que no porque como Fantasmagoria depende mucho de los eventos y algunas cosas no me parece como todavía el momento indicado para sacar Fantasmagoria pero espero que la gente que estuvo trabajando conmigo en Fico y la gente que le interese también publicar en Fantasmagoria siga haciendo sus cómics no porque no haya reuniones de Fico no significa que cada quien no pueda dedicarse a su trabajo entonces Udana espero que hayas seguido con tu trabajo también en cómic lo mismo para Cristian lo mismo para Oscar lo mismo para Jorge lo mismo para quien más me acuerdo Camilo todos espero que hayan seguido trabajando con su cómic Juan Bonilla Granda cuando creas un canal en Discord no veo la necesidad ya tengo un canal en YouTube si no le tengo el cuidado y la dedicación al canal a los dos canales que tengo en YouTube voy a crear un canal diferente creo que ya sería de irme atención muchísimo Liliana Muñoz cuando pongan su like por favor estamos aprendiendo pongan su like por favor si pongan su like por favor Ricardo Langaria gracias Granda gracias Ricardo por ver cuando quieras aprender a dibujar copia la vida real consigue un modelo o sale a la calle o un parque dibuja a la gente en el parque en la calle dibuja árboles dibuja casas dibuja de la naturaleza dibuja a la gente en el bus en el metro en tu casa dibuja a tu familia dibuja a tu mascota intenta estar todo el tiempo dibujando pero no solo dibujando sino que se consiente de lo que estás dibujando aprende a observar el mundo para que el dibujo te salga más natural eso es muy importante aprender eso a dibujar aprender a mirar lo que ocurre a tu alrededor eso te va a permitir tener un concepto diferente el dibujo no simplemente trata de copiar líneas sino que entiendas cuál es la composición que es la estructura tridimensional que tiene todo para que lo puedas plasmar en un medio que es bidimensional pero cuando aprendes la estructura te va a facilitar mucho más el dibujo entonces eso lo logras observando observando cómo funciona el mundo observando la anatomía cómo funcionan los cuerpos aprendiendo esa mecánica te sirve para poder plasmar el dibujo más fácilmente Santiago Cardenas ¿qué técnicas de otros si te recomiendas? Lo mismo es lo mismo simplemente todos los maestros de dibujo de verdad que son maestros no como yo todos dibujan del natural de la vida real eso es lo importante que la gente de pronto quiere dibujar cómic o quiere dibujar manga y piensa que no tiene que dibujar del mundo real sí tiene que hacer dibujo de bodegones dibujar animales dibujar perspectiva es aprender cómo funciona la figura humana que son todos esos libros de anatomía es eso esos dibujantes se dedicaron a aprender cómo funciona la anatomía cómo funciona el cuerpo para así poder aplicarlo a su dibujo entonces el principal consejo que yo oí aprendan las técnicas básicas de dibujo cuando aprendan las técnicas básicas de dibujo pueden aplicarlo en lo que les dé la gana animación, dibujo cómic lo que ustedes quieran pero aprendan las bases de dibujo es importante Mejor Ramiro un saludo desde Sinaloa, México para los dos a ambos de sus canales muchas gracias Nadul Martín Burguero sos un gran dibujante y una gran persona Iván para Iván no sé quién era el Iván que estaba por ahí bueno Nicolás Fonseja perdón me estoy confundiendo con los nombres Daniel Nicolás Fonseja Cristiano dice oye Granda y si quieres un curso en Domestika y Criana para que al menos ganes algo de ayuda económica para que puedas estar más tiempo con tu familia pues la vez que yo ayude económica no necesito ya con mi trabajo tengo suficiente dinero y entonces si me pongo a hacer un curso en otra plataforma me quita tiempo de mi trabajo real que es el trabajo de cómics y hay mucha gente que hace negocio de cómics de alguna manera cómo entrar al mundo del cómic cómo administrar el tiempo cosas que muchas veces no se tienen en cuenta cuando se traen cómics y Udana Art dice voy a publicar mi cómic en Webtoon este mes para el concurso me parece genial me parece genial felicitaciones cuando lo montes me avisas y también espero que siga haciendo más trabajo para cuando empecemos el trabajo de de Fantasma Gorion y ya entonces esos serían todos los comentarios de momento no me salen más muchas gracias a todos por ver el video sé que hoy no se adelantó mucho pues esa parte de usted no sé qué tanto le parezca interesante a la gente de nuevo como vean el proceso mío es muy laxo ya le estaremos usando como el diseño pero nada de finalizar probablemente lo muestren en las páginas de cómic cuando lo empiece a hacer muchas gracias a todos por verme espero que sean los demás videos de mi canal y no siendo más nos vemos en un siguiente video chao